Ok esto es rápido, recuerdan mi fan serie de la isla versión MLP, bueno les traigo una propuesta necesito 18 creadores de contenido ya sean ustedes o alguien más, solo se aceptan bronitubers o mínimo gachatubers, ok? Escriban en los comentarios un creador de contenido y estarán en mi isla de creadores de contenido solo escriban yo participo y ya, cabe aclarar que no habrá preferencias por mis amigos ya que el ganador será aleatorio, ok? Eso sería todo y recuerden que la princesa luna está en sus sueños, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.